Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidas a un nuevo... Ay, canijo. Va otra vez. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidas a un nuevo video. Y como ya viste en el título del video del día de hoy, en esta ocasión vamos a estar hablando de Tati's Beauty. Así que si quieres saber toda la información, qué fue lo que pasó, qué se sintió discriminada, por qué sintió que la corrieron de una tienda de Sephora en Estados Unidos. Y para ya no hacer esta introducción más larga, comencemos con este video. Vamos a empezar hablando un poquito de ella, porque ella es una creadora de contenido de Facebook. O bueno, yo la busqué en YouTube y no estaba en YouTube. Y de hecho, yo la mayor cantidad de videos que he visto de ella, pues habían sido en Facebook. No sé si tenga Instagram, pero bueno, en Facebook es bastante, bastante conocida. Y bueno, pues es creadora de contenido, pues de belleza. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que ella empezó a hacer una transmisión en vivo, que ahorita estoy buscando aquí en mi teléfono. Y bueno, ella empieza esta transmisión en vivo, donde dice directo me hacen la prueba en Sephora para probar la base de Tarte Cosmetics. Entonces, ella desde que llega al estacionamiento, pues empieza a hacer esta transmisión en vivo, a estar hablando con sus seguidoras. Va platicando de una serie de cosas hasta que encuentra la tienda de Sephora y se mete. Dalis, Yarbel, besotes, besos para Laura. Saludos, saludos. ¿Desde dónde sintonizan, chicas? Cuéntenme. Cuéntenme. Porque escribo con el teclado, chicas. Ya casi con papel no se escribe en esta era. Puro teclado y más con lo de la escuela en línea. Mira, ¿cuántos de ustedes van sus hijos a la escuela en línea? Al momento que va entrando a la tienda de Sephora, pues bueno, le empiezan a atender. Ella de hecho preguntó algo, se lo contestaron, le ayudaron en cuanto a lo que ella estaba buscando. Hasta que una persona se le acerca y en español le dijo que sí estaba grabando. Ella contesta en inglés, donde dice que está en una transmisión en vivo. Y pues esta persona le dijo, bueno, es que no se puede grabar, no puedes grabar. Le empieza a decir que por qué se ha ido a otras tiendas. Le menciona una serie de tiendas. Y pues la persona que se le acercó a decirle que no podía grabar, pues bueno, le dijo, bueno, pues son políticas de Sephora, ¿no? Entonces simplemente no se puede grabar. Me parece también que le dijo que iba a hablar con una persona que supongo que era como el gerente de la tienda. Y ya no supimos qué más sucedió porque pues ella cortó el en vivo y pues dijo que se conectaría más tarde. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta, ¿podrías me hacer una prueba de Tarte Cosmetics? ¿De Nars? No, Tarte. ¿De Tarte? Sí, no, no podemos ponerlo en la piel, pero podemos ponerlo en un clear plexi y mantendremos en tu piel. ¿Qué foundation quieres probar? ¿Es el color de la moisturizing? El color de la full cover. ¿The full cover? Ok, es tres aisles down to your right. I'll send you an artist right now. Ok, thank you so much. Sí, of course. Ok. Si nos dijo que sí. Bien amables las personas. ¿Es que grabar? Ah, sí. ¿Porque no puede grabar en la siguiente? ¿Estás serio? ¿O? ¿Estás sorry? Es tan extraño porque he estado grabando en Morphe en todo lugar y nadie me ha dicho nada. Hmm, I'll ask our store director, she's in store right now, y para el precio y para los lugares de probar, ¿ok? Ok. Ok. Ok, chicas. Vamos a cortar la transmisión porque me dijeron que no podía grabar, cosas que se me hace muy extraño porque siempre he ido a Morphe, a Macy's también, a otra vez fuimos a Mac, y pudimos grabar. Se me hace muy extraño que me digan que no. ¿Quién sabe? Nos vemos al rato, me vuelvo a conectar cuando salga de la tienda. Chao, brochazo. Una vez que terminó de realizar sus compras o ver lo que iba a comprar, pues sí salió de la tienda diciendo que la habían corrido, ¿no? Que la habían corrido, que pues le dijeron que no podía grabar y ya dijo que por qué. Y bueno, les voy a dejar otro fragmento de ese video aquí a continuación. Ahora estoy como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fuera. He ido a todos los lugares y de repente me llegaron a decir, por favor, no puedes grabar. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso pan con queso? Ay, chicas, de veras que hasta yo me quedé como en shock, como, ¿y qué hice? ¿Qué he hecho yo? Oh, no. Yo quería platicar con ustedes. Vamos a platicar caminando mientras voy y compramos una manzana. Me encantan estas manzanas. Ojalá y ahí no nos corran, chicas. O sea, me corrieron. No puedes grabar. Ah, ¿por qué? Sí, he grabado en Macy's, he grabado en Mac, he grabado en Morphe, las chicas bien amables. Y, pero, ¿qué pasó aquí? Dije yo, ¿qué pasa? Y nunca me han dicho nada. Y me salió con que iba a hablar con su directora de la tienda, que no era culpa de ella. Y yo, pues, te entiendo. Bueno, pues, ahí vieron lo que estuvo diciendo. Y también después estuve diciendo, bueno, a mí no me corrieron. Las corrieron a ustedes, a mis seguidoras, porque, pues, no me dejaron grabar. Por lo que investigué, investigué un poquito. Y, pues, sí resulta que en Sephora, en cualquier Sephora de Estados Unidos, me parece que no te dejan grabar. Son políticas que tiene la empresa. Y, bueno, pues, en ese caso sí no podemos hacer mucho. Porque, aunque otras tiendas sí te dejan hacer transmisiones y hacer videos y lo que sea. Pues tenemos que respetar las reglas, ¿no? O, así que, como se dicen, reglas son reglas. Y, pues, si no te dejan, así te dejan en otras tiendas, pues, no puedes hacer absolutamente nada. Mejor vete a esas otras tiendas donde sí te dejan grabar y que no tienes ningún problema. También dijo que, bueno, entendía que el trabajo de esta chica que le dijo que no podía grabar, pues, bueno, era su trabajo. Estaba cumpliendo con ello. Compró los artículos que pensaba comprar. Y, pues, bueno, ahí terminó la segunda transmisión. Después hizo una tercera transmisión donde ya se le veía mal. Se le veía triste. Donde ya empezó a hablar acerca del... Donde empezó a decir que, pues, da a entender que todo esto que pasó fue a raíz de que ella estaba hablando en español. Y, por eso, en el momento que se le acerca esta otra persona a decirle que no podía grabar, pues, ella empezó a contestarle en inglés. También ya empieza como a entrecortarse la voz. Empieza ya a llorar un poco donde habla acerca de lo que ella sufrió. Donde le ponían apodos por tener sus pequitas. Y que eso, pues, fue desde muy niña. Y, pues, hablando también de todo este que sucede en los Estados Unidos. También dice que había otras personas que también, pues, como que estaban grabando. O estaban con sus teléfonos. Y, pues, no les dijeron absolutamente nada. Y, pues, también lo que dijo era de que, pues, hablar en español ya llegaban con otra actitud. Y, pues, explica que esto le da mucho coraje. Y, pues, que le da impotencia. Hola, chicas. Vine a platicar con ustedes de la experiencia que tuve en el día de hoy. Estoy triste, chicas. Estoy triste. ¿Por qué? Por varios sentimientos. Ya desde chicas, chicas, desde chicas. He sentido esto en el corazón. Y me resiente mucho ver qué pasa siempre. Ver qué pasa siempre, especialmente cuando hablo español. Siempre que hablo español, hablamos español, quiere venir alguien, alguien como con su actitud a querernos dar su frustración. Eso me pone muy triste, chicas. Me pone demasiado, me achicopala. Me hace el corazoncito así, chiquitito. Porque yo prácticamente crecí aquí. Estoy desde muy chica en los Estados Unidos. Y lo hacen sentir a uno como que no es de ninguna parte. Ni de aquí, ni de allá. Ahora estaba yo en Sephora, chicas, y no quise comprar nada más. Dije, ¿para qué voy a comprar más si ni me quieren acá? Ni me quieren acá. Y estaba viendo a otras chicas de otras razas. Que sí estaban con sus cosas ahí, atendiéndolas bien. Porque desde que entré, chicas, como que le ven a uno la cara de latino. Y, ay, a ver qué quiere. Déjala ahí. Déjala por allá. Ahora, creo que bien sabemos, dando un poco mi opinión, creo que bien sabemos que sí hay este tipo de actitudes dentro de los Estados Unidos. No voy a decir que solamente hacia los mexicanos, o sea, los latinos. Sino, yo creo que a un montón de personas de diferentes nacionalidades. Tampoco por esto voy a decir que todas las personas que son de nacionalidad estadounidense, pues, traten mal a todos las personas que no sean de dicho país. Ahora, en cuanto a lo que le pasó a ella, a este incidente, pues, yo la verdad es que no vi en ningún motivo que alguno de los empleados, ni siquiera la persona que le dijo que tenía, que no podía grabar, ni siquiera se lo dijo de una forma grosera. Se acercó hasta siento que de cierta forma discretamente, porque si podemos poner atención, se escucha como a lo lejos, como que haciéndole, oye, estás grabando. Pero en una forma como muy, muy baja, ni siquiera haciendo escándalo. Después de que terminó su transmisión, donde dijo, ok, tengo que cortar la transmisión porque no se puede grabar. No sabemos qué haya pasado, pero creo que si hubiera pasado esto de que la corrieron o de la discriminación, ni siquiera ella se hubiera quedado a comprar los productos. Ahora, también lo que me causa cierto conflicto es de que primero va como entreblomeando de que, ay, que sí, que no podía grabar y que me corrieron. Y que no, que las corrieron a ustedes y que no sé qué, que yo pregunté por qué. Y bueno, esas dos transmisiones, o sea, sí iba, digamos que bien, ¿no? Iba explicando la situación y al parecer todo marchaba bien. Pero en ese tercer video es donde pareciera que ya todo el entorno cambió. Ya era como que había pasado algo malo, como que le habían hecho sentir mal, como si le hubieran dicho o hecho realmente algo malo. Ahora, no con esto quiero decir que ella está mal y que nos está diciendo mentiras, porque en realidad no lo sabemos. Como les digo, el momento que se apagó la transmisión, que se terminó, perdón, la transmisión, no podemos ver, ni saber, ni escuchar siquiera qué fue lo que pasó, qué fue lo que estuvieron hablando, en qué acuerdo, en qué acuerdo quedaron. O sea, no supimos absolutamente nada. Pero yo creo que si hubiera pasado algo en esa segunda transmisión, hubiera salido y hubiera comentado realmente lo que pasó. Y tal vez era que traía las hormonas en un sube y baja, porque creo que por ahí vi que tiene una bebé. Entonces, puede ser que sus hormonas la hayan traicionado y por eso se haya sentido de esa manera. Tal vez fue así o tal vez sí pasó algo fuera de cámara que no supimos. Así que bueno, esto es toda la información por el video de hoy. Déjame tus comentarios aquí abajo. Suscríbete a este canal si todavía no te suscribes picándole al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y esa foto... También no se te olvide de dejar un me gusta dentro de este video. De esta forma me estarías ayudando muchísimo a mi canal. También no se te olvide de pasar aquí abajo a los comentarios y decirme qué piensas acerca de este video. Y de los otros videos que tengo aquí en este canal. También si sabes de algún chisme, drama, información que quieres que traigamos aquí a este canal. Pues no se te olvide también de pasar a dejármelo aquí abajo. O dejármelo también en cualquiera de mis redes sociales. Hablando de mis redes sociales, ¿qué te parece si me sigues por mis redes sociales? Te las voy a dejar aquí en la pantalla y todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de información. Por lo pronto va a ser todo en el video de hoy. Nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.